Chicama.p, noticias del Valle y Chicama. El vigilante de la municipalidad en las afueras me comunica que hay fuego dentro del municipio, llamas y humo. Yo me he constituido y estaba la policía nacional acá y he podido corroborar que se trataba de un pequeño incendio. Ya, esto ha tenido consecuencias mayores, como la quema de documentos, de archivos. Así es, se han quemado comprobantes de pago, chequeras, facturas, contratos del área específicamente de tesorería. Al menos es lo que hemos podido ver en el transcurso de la madrugada, luego se han cerrado las puertas esperando que vengan los peritos. Al producirse este hecho, se puede comprobar, insisto, a la hora de este siniestro, realmente lo que usted señala o es una presunción? No, se han quemado todos esos documentos que yo señalo y se ha hecho un forado a la altura del baño, como el techo es de caña de Guayaquil. Por ahí ha ingresado el supuesto delincuente que ha hecho este acto, ha bajado, ha prendido fuego específicamente a esa área, ha vuelto a salir, ha ayudado por una silla de ahí del local municipal que está arriba en el techo donde ustedes lo van a poder corroborar. ¿Esto podría hacerse creer que habría sido mandado por alguien? Claro, acá hay gente. ¿Sospecha usted de alguien? No, yo no puedo señalar culpable, lo dejo a las autoridades que hagan su trabajo, pero acá hay gente involucrada en esta denuncia de especulado, doloso, qué casualidad que solamente se va a atentar contra el área de tesorería. Y sobre todo comentarios que ya había. ¿Le habían avisado que iba a haber este tema de incendio? Sí, así es, un vigilante se acercó ayer al local municipal a comunicarme que iban a quemar el municipio, incluso la camioneta de propiedad municipal también. Sí, el vigilante le habría manifestado ya quién habría señalado que se iba a dar este atentado. Comentarios que había escuchado, ya que el pueblo es pequeño, entonces comentarios que había escuchado que iban. Por eso yo pido a las autoridades que llamen a todas esas personas y se hagan las investigaciones. Si usted sabía que ya le habían más o menos anticipado, ¿por qué no puse en auto a la policía o usted ya le había pasado para que tengan un poco más en cuenta esto? La policía aquí en Magdalena y acá aún no colabora con las autoridades, conmigo al menos, no. La policía tiene una función deficiente, que no previene el delito, rondar las calles como le dije, ¿no? Ella debió rondar, ¿no? Ha habido cuatro vigilantes, tres vigilantes del municipio afuera, pero estos han subido por arriba, ¿no? A pesar de ello, imaginamos que usted ha puesto su denuncia como corresponde aquí en esta comisaría. Claro, a pesar de todo, la policía ha venido, ha inspeccionado, ¿no? Vinieron los bomberos de Cartabio. Como le repito, acá son gente que tiene algo que ver. ¿Aproximadamente a qué hora se llevó todo esto? Casi entre 12 de la noche y 1 de la mañana. ¿Algo más que ustedes van a tomar en cuenta, hacer con los trabajadores, qué va a pasar? Vamos a evaluar en conjunto con todo el pleno del Consejo Municipal. ¿Tiene que ver algo, a lo mejor, con la exalcaldesa este tema? ¿Exactamente solamente se quemó en el área de tesorería? Efectivamente, hay documentos importantes en el área de tesorería, ¿no? Referidos a todos los pagos que se han hecho. Ya las autoridades harán su trabajo. ¿Usted comentaba acerca de un forado que hubo con la alcaldesa encargada? ¿De cuánto? No, no tanto forado, sino como un egreso de dinero en pagos, como ella refiere, de más de 80 mil soles. Lo que tendrán que las investigaciones decir si fueron legales o no fueron legales. ¿Habrá usted de una obra? ¿Esa obra quizás no se debió haber pagado con este dinero, sino con otro? Claro. Yo lo que sé es que han tirado un cheque de 10 mil soles que no ha podido ser cobrado en el banco y los encargados me han ingresado el documento por meses aparte que yo le pague de una obra que hizo Roselías, de adoquinado en la calle que va al cementerio. Entonces para eso han debido, toda esa obra que se hace debió estar programada, ¿no? Debido de estar programada ese pago, porque después de un año recién pagar esas obras. ¿Y a quién se le pagó? A una empresa, desconozco el nombre, pero es a una empresa... ¿Ni del encargado, nada de esa empresa? No, 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 conozco. ¿Algo más que nos quiere decir, alcalde? Muchas gracias, muchas gracias.